Radio Misterio, la 99.3, vamos a conversar con el senador Enrique Van Rieselberghe, él tiene una invitada, como siempre hacemos una conexión. Senador, buenos días. Buenos días, don Manuel, hoy día el diablo estaba metiendo la cola, no quería que hiciéramos el contacto, pero si cortábamos la cola del diablo y nos fuimos por el otro lado, no? Así es, ya lo hacemos mediante línea de celular. Oiga, don Manuel, una alegría estar en contacto con usted y a través de Radio Misterio con esta gría gente de Curanigua. En este momento estoy en la provincia de Arauco, pero estoy en otra, como una, estoy en una de Arauco, ¿ya? Estoy aquí en un punto copete. Ah, bien, ya. Mirando, mirando el camino hacia el borde costero, razón por la cual, dado que, dado que, un rato más tengo una reunión con representantes de organizaciones sociales y sindicatos, estadores y buzos mariscadores y comunidades indígenas de Arauco, en la reunión. Ya, mire, ya, mire que interesante esa reunión, ¿eh? Sí, bueno, así que vamos a estar ahí en el borde costero de Arauco. Pero, gracias a la tecnología, ya, estamos en contacto telefónico con un destacado dirigente de Curanigua, porque hoy vamos a hablar de Curanigua. Exacto. La radio Misterio de Curanigua, en la de Arauco. Nos acompaña, en este contexto, don Sergio Pereira Aravena, por la madre. Ya. Tiene varios sombreros él, pero el que hoy día, le vamos a estar fijo, es el de presidente de la PR San José de Colico, Colico Norte. Ya. Curanigua, ¿cómo le va, don Sergio? Eh, está acá, pues. ¿Cómo se ha abortado, don Sergio? Oh, cada día mejor. Cada día mejor. La va a la urgencia, ¿eh? No, soy sombrero, si quería, ya le voy a morar y me voy a morar todavía. Oiga, don Sergio, cuéntenos de su ABR, ¿eh? Eh, eh, cuéntenos de un proyecto que ya está listo, que ya está terminado. Eh, sí, ¿cuéntenos un poquito de la PR San José de Colico, Colico Norte? Bueno, nuestra PR ya tenía funcionando ya 20 años, ya, casi a Dios. Está funcionando. Correctamente vendimos 380 bancas aproximados. ¿310 cuánto? 380 propiedades. ¿310 conexiones, ya? Correcto. ¿Y este era algún proyecto de mejoramiento? ¿Alguna? Actualmente, sí, pues. Actualmente, sí, se van proyectos de mejoramiento, de agrandar nuestro PR, en un supermercado, en un supermercado, en un supermercado, en un supermercado. Esos proyectos se llaman de mejoramiento y oficialismo, ¿ya? Claro, claro, eso es otra voz. Esos proyectos ganados de otro estanque, porque el estanque nosotros ya nos traíamos demasiado de pico. El estanque de 60.000 litros ya nos lo damos juntos ya. ¿60.000 litros de agua? Correcto. ¿60.000 litros de agua? Entonces, oiga, el domingo estuve en una misa, la apellida, la apellida, en una iglesia en Concepción. No, no el domingo, el martes, porque el martes fue las cármenes, el voto de las cármenes. Entonces, en la humilidad, y el cerrado te hablaba de las mojas de Caná, y del milagro cuando Jesús transformó el agua en vino. Entonces, cuando te dijo 60 litros, ¿me imaginas? ¿60 litros de vino? Ah, 60 litros de vino. Sí, 60 litros de vino. Oiga, ya, actualmente está en el proyecto de mejoramiento y ampliación. Este proyecto lo lleva, lo está comandando la DOH, el gobierno regional o el municipio. Eh, DOH. 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 ¿Person? Usted, eh, ¿le suena el nombre Roberto Navarro? No. Roberto Navarro, no. ¿El Eduardo Sepúlveda? Tampoco. ¿Claudio Morales? No, tampoco. Tampoco, ya. Porque no lo conozcan, no lo de nombre. No, ellos son, en el fondo, Claudio Morales es el director regional de obras hidráulicas. Roberto Navarro es el jefe de la unidad de servicios sanitarios rurales de la dirección de obras hidráulicas, donde, digamos, después se desarrolló ese proyecto de sistemas de APR y el tratamiento de aguas hervías. Y Eduardo Sepúlveda es un colaborador, un funcionario bastante joven, pero es antiguo en el sistema, digamos. En general, son las personas con las que he conversado cada sistema de proyectos de mejoramiento de impresión que lleva la DOH, y normalmente lo converso con ellos. Entonces, ¿y usted sabe, le han dicho, por ejemplo, en qué etapa están diseñando? ¿El proyecto ya se revisa? No, todavía estamos en espera, son nuestros. ¿En espera de qué? Espera que en los proyectos lo ejecuten, para ser nuestros. Pero está, ya, entonces, al parecer están iniciando el diseño, ¿no? No, no puedo enseñar. ¿Cuándo partió la conversa con la DOH? O sea, digamos, como un año en esto. No ha pasado, o sea, está bien, están partiendo recién, pero igual ha pasado un año. Entonces, ahí es de hecho. Segura, pero lo que pasa es que, usualmente, hay primero una capa de pre-factibilidad, por ejemplo, si uno quiere hacer un proyecto de ampliación, hay que ver si hay agua o no hay agua para ampliar. Usted no saca con nada con ampliar las cañerías y después no tiene dónde sacar agua, ¿sá? Entonces, o sacar más agua. O que saca agua, deja sin agua a la otra 380 familia o con una presión muy baja. Entonces, usualmente, hay que hacer un diagnóstico irresiológico o de fuente, ¿ya? Y, posteriormente, se inicia un proceso para poder hacer el diseño, la higienería del proyecto de ampliación y también de mejoramiento. Entonces, lo que a mí me gustaría, y voy a hacer, don Sergio, es que voy a coordinar una reunión con la de Huacho. Usted se sabe conectar a videoconferencia, don Sergio, ¿no? Sí, por sí, en nuestra oficina, sí, por eso. Perfecto, eso. Son los días que hay que me voy a limpiarla y todo. Mucho de repente cuando hay dirigentes que hoy día no se amanecen mucho con estas herramientas que entregan los teléfonos inteligentes, que además son bastante amistosos. Porque para poder cuadrar mi tiempo y para poder avanzar necesito muchas veces combinar los encuentros presenciales con una alta dosis de trabajo a distancia. Entonces, el hecho de que el dirigente tenga WhatsApp, como usted lo tiene don Sergio, y el dirigente se maneje a nivel de usuario más o menos bien con el teléfono, y además que sepa conectarse a una videoconferencia cuando le mandan un link de Meet o de Zoom, fantástico. Así que voy a coordinar una videoconferencia con la de Huacho y la directiva de la PR que usted preside, don José, para poder agarrar la punta del ilito, que yo le llamo. En el fondo, para poder acompañar el proceso necesito, en el fondo, aclarar un par de cosas. Una vez que se aclare, agarrar la punta del ilito, ¿cierto? Y después empezar a tener el ilito hasta que finalmente el ilito se termine de recoger. Es decir, hasta que el proyecto tiene materializado. Así que voy a hacer eso. Bendita la conversación que tuvimos hoy día, ¿cierto? Porque nosotros, por algún motivo, conversamos el 2 de junio del 2023, ¿cierto? Yo le pedí, yo le pedí, ¿cierto? Los, le pedí el 24 de agosto del 2023, le mandé un mensaje, ¿cierto? Le pedí que me agregar al WhatsApp, usted me agregó al WhatsApp, ¿cierto? Y después de eso, le pedí los consentos de su directiva, que está integrada por los Juan Ceballos y la señora Olguita Silva. Y después de eso, vino una pausa de comunicación, porque usted se mete en otras cosas. Yo me metí en las mías, ¿cierto? Y nos hablamos más de hoy día. Así que hoy día, tras esta conversación, voy a dejar la agenda desde ya la videoconferencia con la de OH para que no se me pase. Iniciar el proceso de acompañamiento de este caso hasta que, Dios quiera, el APR esté entregado. ¿Ya? Juta, que efecto. ¿Muy bien? Muy bien, ¿puedo llegar a un ser hecho y le quiere mandar salud a alguien o no? Juta, todos los que nos están escuchando, nos van a recargar, igual que nosotros por el temporal, hemos tenido, juta, tenemos muchos problemas acá en agua. Porque tenemos, quedamos una semana sin agua, ahora tenemos la toma de agua y viene roca, que no podemos limpiar, igual tenemos muchos problemas. Pero poca ayuda nosotros de dejar parte de náviga, digamos. Pero disculpe, eso quiere decir que hoy día su sistema está teniendo dificultades para poder abastecer el agua a las tres ciertas o ciertas familias. Correctamente, sí, tenemos la agenda, ¿cómo es? ¿Están entregando agua de mala calidad o están entregando... No, que nos está entrando muy poca agua nosotros, detenemos nosotros, nuestra toma de agua que le llevamos nosotros. Sí, ¿y eso lo han conversado con quien lo diga? Bueno, nosotros, bueno, yo ahora actualmente estoy acá haciendo contacto con la movie y eso, seguramente mañana, bueno. Ya estamos confirmados que mañana nos van a bajar una red para nosotros, volver el caudal del río del estero que nos desvió antes de llegar a Autónoma. No, oye, en una foto, ¿y este problema que están viviendo hoy día antes del temporal no estaban? No, no estaban, no estaban. No están los recortados. Se generó atrás del temporal, ¿sí? Correctamente, sí. Ya, pues, yo considero que eso es un problema que está dentro de la... De lo que uno pudiese catalogar como un problema de la emergencia. Sí. Y además es evidentemente preditario, porque no hay nada más terrible que te falte el agua. Sí, pues, sí. Que te viera a ser cubierto con ese carácter y con ese sentido de urgencia por parte de la autoridad pública, municipal, que efectivamente es donde está de la UNI, y si no, evidentemente por parte de Senatred y el Ministerio del Interior. Señor, como coordinador, ¿usted ha tenido alguna conversación al régimen con Alejandro Sandoval, que es el director regional de Senatred? No, o sea, han venido... No, 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 no. Han venido personal de la UDA, de OASI, a ver el terreno de nuestro patácter. Vivieron aquí, pero no hemos tenido... ¿Está claro cuál es la acción a realizar para resolverle el problema en la fuente? Claro, este tema de pasar la retro, ¿debiera ayudar? Claro, no, la retro es la que tiene que arreglarlo. Las trocas son demasiado grandes las que debe tener una... Bueno, manténgame informado, porque si es que efectivamente no se resuelve, bueno, es decir, está un poquito rezagada, digamos, porque ya van varias semanas de transcurrida la emergencia, y considero que, en el fondo, que el ente público, ¿verdad?, debiese haber actuado con mayor prostitut para poder abastecerle las máquinas que le olviden el cauce. Pero, bueno, de todas maneras, entiendo que se va a realizar esa acción, y me gustaría que me comunicara cuál va a ser la efectividad de ella una vez que se ejecute. ¿Cuándo se ejecuta esa acción? Bueno, estamos ahora mañana. Mañana van a los días... Mañana... Mañana es sábado. Sábado, correcto. Si mañana, si mañana, si mañana, eso no ocurre, si mañana o el domingo, démosle ya, si mañana o el domingo, eso no ocurre, el lunes a primera hora, don Sergio, por favor, me contacta, y no le contacto, me insiste hasta que le contacte para advertirme de eso, ¿ya? Claro, y pasa la máquina, y ahí se pasa la máquina, yo me voy a pedir que le saque una fotito ahí. Sí, vamos, vamos, vamos a estar... Si va a la máquina, que yo espero que sí sea, le pediría que saque ahí, no solamente mire con los ojos, sino que saque una fotito. Claro, vale, vale. Me la comparte por WhatsApp. Y una vez que se terminen los trabajos, cuénteme cuál fue el resultado, y si es que se hace necesaria alguna otra acción para que se retome el flujo de agua, ¿ya? Claro, no, no hay problema, se mandeamos un videíto ahí, me grabamos, ¿ya? Un video. Bueno, yo quiero agradecerle su tiempo, yo lo llamé hoy día temprano en la mañana, le dije si me quería acompañar en esta conversa con Radio Misterio, y usted me dijo, chalupa, le dije, upa, chalupa, así que le agradezco eso, y por lo tanto quedo comprometido además por hacer lo que le dije que iba a hacer. Eso no está trivial, hay mucha gente, hay mucha gente en política, que de repente dice que iba a hacer algo, y pues no lo hace. Entonces, yo si le dije que iba a hacer algo, tengo renovado el desafío y el compromiso a hacer. Es decir, hay una conferencia con la de Bache, y la intervención complementaria es en que la acción de la ciencia de cinco semanas no funciona.